Ahora con Alison Corral, sector de Chimba Calle, mi querida Ali Maldonado y Sin Cholagua. Está trabajando la línea. Así es, la Ali está moviéndose de un lado a otro de la capital. Se encuentra frente a la parada del trolebus en Jefferson Pérez. Y ahora vamos a estar con representantes de la Secretaría de Seguridad que nos van a informar sobre algunas novedades, los trabajos de mantenimiento de las viviendas patrimoniales con relación a la época de lluvias que estamos viviendo y que se va todavía de largo, unos cuantos meses acá. Esto evitando colapso. Así que mi querida Ali, usted de nuevo, adelante por favor. Adelante. Mi querido Robert, amigos televidentes, nosotros hemos tomado nuestro lleno exclusivo y nos trasladamos acá a otro sector de la ciudad, esta vez el sector de Chimba Calle. Es que nosotros queremos darles de informar, como ustedes ya lo han mencionado, precisamente los trabajos que se están realizando en intervención a estos bienes patrimoniales para evitar que en esta época de lluvias o en cualquier emergencia colapse. Nosotros nos encontramos aquí con el Secretario de Seguridad, Juan Zapata, para que nos dé una explicación sobre la intervención que se está realizando en estos bienes patrimoniales, que deben ser bastante técnicos también. Muy buenos días, coronel. Cuéntenos de estos trabajos que se están realizando. Muchísimas gracias, buenos días. Primeramente, usted ve que este predio ha estado abandonado por 11 años, no se ha dado nunca un mantenimiento y eso nos generó los conflictos. Usted ve, tenemos transporte público, ahí vienen escolares, peatones, es decir, es un riesgo inminente, así que el municipio está operando por propia cuenta. Se están generando los apuntalamientos, se han estado levantando escombros, contrapisos. Se tiene que hacer un anclaje con la finalidad de evitar que esta estructura, que sobre todo la fachada, caiga hacia la avenida principal, lo cual, como usted ve, en este momento están pasando estudiantes, escolares, entonces tenemos que precantelar la vida y la integridad de todos los seres humanos que cruzan por acá, así que estamos generando inclusive una resolución a través de la Secretaría, porque vemos que no hay colaboración de los ciudadanos, de los propietarios en el mantenimiento, el municipio va a operar por propia cuenta, de manera inclusive coercitiva, si es que tenemos que hacer demoliciones, reforzamientos o si tenemos que hacer apuntalamientos y los costos, les pasaremos posteriormente a los propietarios, ¿no? Perfecto, coronel. Esta vivienda en la que se está realizando la intervención, ¿estaba habitada? ¿Hace cuánto tiempo se inició esta intervención? No, son 11 años que esto lo han tenido abandonado y aquí tenemos también vecinos que viven, por eso es el riesgo y lo que nos preocupa mucho a nosotros, no queremos que tengamos desgracias personales, hasta ahora son puros daños materiales, pero son desgracias con suerte, esta responsabilidad nos puede traer, como le vuelvo a insistir, la pérdida de vida es valiosa, así que son 11 años, una estructura mixta, usted ve construida por Cancagua, por Bareque, entonces esta sobresaturación al no tener mantenimiento nos genera estos colapsos. Importante estos trabajos, hemos visto también ya que en esta época de lluvia, sobre todo que ha golpeado bastante fuerte a la capital, ha habido colapso de algunas estructuras que gracias a Dios no ha tenido mayores resultados. Bueno, hasta ahora tenemos 160 emergencias, de las cuales 24 son colapsos estructurales y 9 son en viviendas, ¿no? Siete viviendas que no son patrimoniales, dos viviendas que son patrimoniales, entonces es este alto número de viviendas que han tenido colapsos nos ha preocupado mucho y por eso que hemos tomado esta decisión y sobre la base de una resolución que va a generar la Secretaría de Seguridad por la competencia de riesgos, ya no vamos a estar esperando la buena voluntad de la gente de generar los mantenimientos, porque no se trata inclusive de factor económico, porque en esta vivienda inclusive conocemos que la familia no es que no tiene recursos, lo que no tiene es la voluntad para hacerlo y nosotros que estamos aquí para precauterar la integridad de los quiteños y de las personas que vivimos acá, no vamos a tolerar aquello, así que vamos a actuar con energía, inclusive le digo si es que tenemos que hacer demoliciones los haremos, si es que el riesgo ya es no mitigable o como en este caso apuntalamientos y reforzamientos, pero le vuelvo a insistir, la base no solamente ha sido las lluvias, ¿no? sino la falta de mantenimiento de estos precios. Todo esto por supuesto de manera técnica, precautelando las características físicas que tienen estas casas patrimoniales. Así es, en este caso tenemos inclusive la arquitecta del Instituto de Patrimonio, que es la que va direccionando todos los trabajos, porque en el tema de patrimonio es un tema exclusivo, es un tema específico, es un tema especial, entonces ellos direccionan absolutamente todo lo que se tiene que hacer. En casas que no son patrimoniales, obviamente lo que normalmente se ejecuta sobre la base de ingenieros estructurales. ¿Se está interviniendo en este momento otras viviendas? Se está interviniendo, ya la vivienda de la Santiago ya está prácticamente por terminarse, también ha sido un trabajo municipal, y en otros casos como el de la calle Carrión, nosotros vamos también a intervenir, igual en estos casos no ha habido el mantenimiento por parte de los propietarios, en algunos casos inclusive ni siquiera se reportan ante las notificaciones del municipio, es decir, no le ponen atención a aquello y no saben que genera un riesgo que es bastante grande. Además sabemos que puede la ciudadanía comunicarse con el número del 911 en caso de que su vivienda presente alguna afectación. En el caso exacto de viviendas que no son patrimoniales, 911, en el caso de viviendas patrimoniales inclusive hay un incentivo por parte del IMP que es que le cubra del 100% el 50% del IMP, y el otro 50% usted puede pagar a 10 años en los impuestos prediales, entonces no hay pretexto para generar las intervenciones en las viviendas, porque mire, prácticamente es un costo mínimo que el que tienen que cubrir y sobre todo lo que le vuelvo a repetir es lo que logramos, que es mitigar y sobre todo minimizar riesgos. No se olviden que en este caso, lo que usted acaba de graficar, cientos de niños pasan, cientos de escolares, hay transporte público, Dios no quiera este colapso sobre un bus escolar, entonces que la gente entienda que esto lo podemos resolver con un simple mantenimiento. Perfecto, coronel, muchas gracias. Ahí escuchamos entonces mi querido Robert, amigos televidentes, este es el trabajo que se está realizando en esta vivienda por parte de la Secretaría de Seguridad precisamente para precautelar sobre todo la vida en caso de alguna emergencia y así evitar que estas viviendas patrimoniales antiguas colapsen. Excelente trabajo, Alison, abrazo para Juan Zapata también y hay que estar muy vigilantes de esto, sobre todo por las lamentablemente de la lluvia. Informar a las autoridades a través del 911 cuando ustedes ven algún tipo de novedad en sus viviendas para que vayan técnicos y puedan darles una mano, alguna sugerencia para que sus viviendas no sufran daños. Recuerden que la época invernal todavía sigue en pie hasta más allá de mayo.